¿Qué significa la hierba mate? La reina nacional de la hierba mate, ella es Belén González, bienvenida a Belén. Muchas gracias Fabián, muy buenas tardes para todos los de la audiencia también y muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos ya de cara al aniversario de la capital de la hierba mate que es la próxima semana. Así mismo sería este 11 de octubre en la capital de Bellavista. Bueno, ahí también se hace la elección de reina. Así mismo se va a estar eligiendo la nueva Miss y reina nacional de la hierba mate. Bueno, estuviste durante el 22 y 23 entonces. Así mismo, mi duración fue un año de reina. Comentame Belén, con esto de la hierba mate en todo este tiempo, la experiencia que tuviste sobre la industria, ¿genera mucho movimiento? Realmente sí, generó bastante impacto ya con el público y también con los turistas también, bastante. Bueno, en la industria, manos de obras. Súper bien, realmente están generando bastante. Bueno, ¿y recorriste las industrias que tenemos aquí? Así mismo recorrí todo, recorrí todos los lugares, ya las dos industrias, ya sea Celeta y Pajarita. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿dónde? Esto en la ciudad de Bellavista. Genial. ¿Como reina te tocó hacer un recorrido también a nivel país o estás recibiendo a la gente del país que viene aquí en el departamento de Itapúa? Bueno, actualmente no estoy recorriendo las otras hierbateras, pero sí estoy también recibiendo a las demás turistas. ¡Qué gusto! Si tenemos que hablar de historias de la hierba mate, ¿tenemos muchas? Realmente sí, muchísimas, muchísimas historias, ya sean de las dos hierbateras luego que contamos en la ciudad de Bellavista. ¡Qué gusto! ¿Qué se hace de la hierba mate que pudiste probar en todo este tiempo? Bueno, en parte de gastronomía pude probar que es el helado de hierba mate, también cuenta con chipas de hierba mate y waffler de hierba mate y también, por supuesto que no puede faltar, sería la cerveza de hierba mate. Bueno, estábamos viendo ahí en las imágenes, observando, estas son ya las producciones de Bellavista, Belén. Sí, así mismo. Cuenta con dos producciones, que serían el Mate Bar, que es parte de la hierbatera selecta, y también sería la cerveza artesanal, que sería el Watts Beer, que es una empresa también. ¿Ya probaste? No, aún no probé. Pero vamos a probar. Vamos a probar, claro que sí. ¡Qué gusto! Coméntame, Belén, ¿esto también está generando fuente de trabajo ahí? ¿Están teniendo personales que se dedican a esto? Porque veo que tiene que ser algo de primer nivel, bien montado, una industria de cerveza artesanal, ¿verdad? Cuenta con bastante ingresos de trabajo realmente, muchísima gente ya está en eso, y realmente son muy grandes, muy amplias la parte de fabricación. ¿Sobre helados de hierba también, ya están produciendo ahí? También ya están produciendo, sería en la parte de, con la producción de hierba mate selecta, ellos están produciendo la parte de gastronomía, más a base de hierba mate. Bueno, ¿y qué aprendiste? Ahí estamos observando también en las imágenes, estos son ya totalmente los productos derivados de la hierba mate. ¿Cómo hacen? ¿Le dan la esencia, el sabor? ¿Tiene su forma de elaborar para que tenga el sabor a hierba? Sí, tiene su elaboración. En esa parte sí, no puedo dar tanta información porque yo tampoco no estoy muy bien informada, pero sí tiene toda su elaboración. Ellos guardan esa receta. Ellos guardan su secreto. Entiendo. ¿Sobre helados de la hierba mate, llegaste a probar? También probé, está súper rico. Qué gusto. Belén, ¿cómo reina? ¿Cómo viviste esta experiencia de un año de trabajo representando a nivel nacional a un producto que nosotros cuando hablamos de hierba lo primero que relacionamos es el mate o tereré? El mate o tereré. Realmente fue una experiencia bastante única, también muy linda, porque a través de eso aprendí muchísimo de todo lo que dejaba hacer la hierba mate y, por supuesto, nuestro turismo también. En cuanto a turistas, ¿estamos recibiendo muchos visitantes? Muchísimos. Realmente sí, no puedo decirte una cantidad exacta porque a cada mes van viniendo más turistas. Bueno, ¿qué se hace, por ejemplo, si yo soy un turista y voy ahí, qué visito? Bueno, primeramente, ya ahí llegando a Bellavista puede ir a ver el Mateeroga, que es un centro turístico. Ahí puede brindarle toda la información ya de la ciudad de Bellavista, ya sea todo de los centros hierbateros también y también todos los lugares turísticos que más se está visitando de la ciudad de Bellavista. Bueno, ¿hay algún lugar que tenga una maqueta o la industria donde se pueda ingresar y ver así se empaqueta la hierba mate? También ahí cuenta el centro de información turístico Mateeroga, ahí justamente llegando al centro de la ciudad de Bellavista, ahí está y ahí nos puede brindar todita la información, ya sea de las empresas, de las industrias, hotelería y gastronomía también. Hablando de hotelerías, yo quiero hacer un recorrido, creo que en un día no alcanzo, ¿verdad? Porque estoy viendo el primer Matebar del Paraguay, ¿verdad? Sí. Y me tengo que quedar ahí, entonces, ¿tengo algún acompañamiento para...? Sí, también ellos tienen un acompañamiento al avestamiento, muestran los lugares más cercanos también ahí para que les pueda brindar a ustedes. Sí, qué bueno. Bueno, Belén, muy agradecido estoy acá, sabemos todo lo que representa la hierba mate y como reina ya te estás despidiendo en unos días. Sí, en estos días ya me voy a estar despidiendo, así que la vamos a estar esperando este 11 de octubre en la ciudad de Bellavista. ¿11 de octubre a la noche se van a hacer las elecciones? Sí, a las noches, a las 8 horas. Ah, 20 horas. A las 20 horas. Entonces, ¿8 horas, 20 horas la noche anotadísima? Anotadísima, así que la vamos a estar esperando. Bueno, así que por adelantado ya feliz aniversario a Bellavista, vamos a estar ahí la semana que viene, hoy ya es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, si faltan pocos días, cerramos este bloque con la reina nacional de la hierba mate Belén González.